¡Hey! Pa' todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerejo De tanta guerra por acá En las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Le gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Aunque esté morrillo Pero bien curitido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Porque la de ellos Soy el búho de Tijuana Pendiente de mis terrenos Y esto es dichelo Rosqueta Oiga Y pudo tierra caliente En el seta ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que por el que uno Chambea Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5 Al 2 Y el 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Le gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Aunque esté morrillo Pero bien curitido Tuve mis motivos La necesidad Fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Porque yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mis terrenos